¡Qué emoción! Pronto tendremos el VIII Congreso Nacional de la Situación de las Personas Sordas en Colombia. ¿Tú ya tienes un registro efectivo y participarás en la modalidad virtual? ¿Sabes cómo hacerlo? ¡Mira! Mira, debes ingresar a tu correo electrónico. En la bandeja de entrada aparecerá el correo del registro oficial al VIII Congreso Nacional de la Situación de las Personas Sordas en Colombia. Ábrelo. Mira. Si no aparece en la bandeja de entrada, puedes ir a Spam. Es posible que allí esté. Cuando ya hayas abierto el correo, ve a la parte de abajo. Allí encontrarás un botón azul como este. Te dirigirá al espacio virtual del Congreso. Haz clic allí. Verás una ventana como esta. En esta nueva ventana podrás ver otro botón azul que indica que el evento ya ha iniciado. Debes hacer clic en este botón. Mira. Se abrirá otra ventana para poder seguir con el proceso. Si ya quieres ingresar por Zoom, debes hacer clic en el botón azul. Te enviará a la plataforma de Zoom. Si quieres ingresar, debes seleccionar el botón para empezar con el evento. Mira. De esta manera ingresarás al evento virtual. Podrás ver las conferencias, participar con tus opiniones mediante el chat o por cámara en lengua de señas. Gracias. 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 Gracias.